Mecoli, ¿estás así o así, vale? Comidí a Mecoli A Mecoli Vale, el sé Elijas tú, quién empieza y quién acaba Venga, pues empiezas tú, después tú y después tú, ¿vale? Venga Empieza el Petit Vale, vale El Petit te centra ¿No estás ahí asturbando, hermano? Tres, dos, uno, zanahoria Zanahoria, claro, lo puedo hacer Porque creo que en la batalla fácilmente Pues ya tatizo, zanahoria, claro Porque creo que soy abono Y os estoy usando pa' mi cobertizo Esa es la verdad, no puedes hacerlo Y yo que os voy a saltar Si no os conozco ni aquí a nadie Lo puedo hacer y te vengo a matar Y creo que vengo a fluir Me va a durar cual aire Me va a durar cual aire en la carátula Con ese flow que tienes, no tienes la cátula Te pareces al conde Drácula Me habéis puesto el combinado de los sensis espátula Yo que sé, soy la mandrágora Entro por tu testo y me convierto en anáfora ¿Ves? Este patrón es la canción Por Hulk Hogan, maricón Maricón, me meto en tu ocasión Y me convierto en Pitágora ¿Qué coño me dices tú de anáfora? Estoy encerrada en una jaula Y no sé qué coño pasa que me habla la Paula Por el tire, le digo que se pire A mí esa puta mejor que se me olvide Bueno, no sé, si quieres le doy vive Y si es guarra, mejor que se tire Hermano, has terminado ya Creo que en la batalla tu alma se va a acabar ¡Vamos! Y yo, soy una espátula Al menos mi estilo no es copiado Deja de copiar al soul ya En serio Y yo, que tu estilo es imitado En serio, no puedes hacerlo al ritmo Y yo, que parece que te está dando Como un ataque epiléptico El tésico no puedes ni imitar Por cierto, por cierto, por cierto Tienes pinta de Messi por los problemas y crecimiento ¿Sabes que soy docente? Tú eres un avión Y el avión lo destroza al momento Yo qué sé Comienza el patrón, es el fila Lo siento en Málaga Tú no entras en la viga Me vienes de fila Yo te produzco una fila Y entramos dentro de Grove Street ¡Sí! Si me provoca una fila Soy el protagonista Y no le hago caso al directo Porque un maricón Me da igual que sea un artista Paso del guión Toda esta improvisación no sé Estoy marcando el rigor O el renglón Me trabé Pero me hago un café Esta noche cuando llegue A mi casa a las tres Con Miguel Bosé ¡Tres, dos, uno, Diego! Soy un artista En las improvisaciones Te callas en batalla Le pongo cojones De avión, cabrón Y lo paso mejor que un artista O un yihadista En una tienda de aviones Me la pela, hermano Que eres la torre gemela Y me atrayo Y me metrayo Y yo que contigo me rayo El cocao de mierda ¡Ja! Tú eres Peti Más bien eres Chati Con esta altura En el Domino's Las pizzas gratis ¡Ja! 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 ¡No te pongas tan dentro Que estoy chupando cámaras! ¡Ja! 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 Una rima puta yo ni la toco, tú chupas a cara al paso de los focos. A veces me pongo a ver peliporno, si no está mi novia pues entonces me toco. ¡Dios! 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 No sé qué pasa, a veces me confundo, a veces soy una bella por el mundo. ¡Dios! 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 ¡Un ruido, hermano! ¡Un ruido, por favor! ¡Dios! 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 ¡Uno! ¡Ser se lo lleva! ¡Fue rapeado, era un genio!